Chucha Live Y Gerardo Durán Tú lo bailas DJ ¡Pepaquito! ¡Qué fue esta! ¡Bien! ¡Pepaquito! ¡Qué fue esta! ¡Bien! ¡Pepaquito! 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 Para mi Ecuador del alma Y el mundo entero ¡Pepaquito! 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 Y Gerardo Durán ¡Ahora! ¡Pepaquito! 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 Para mi Ecuador querido ¡Que tranquilo! ¡Que vuelves la moral! Y Gerardo Morales ¡Juntos! ¡Como! 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 ¡Vamos! ¿Qué más hombre querías, que te cuidó noche y día? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es? Soy yo, papi Hijo mío, no seas de venir pues a visitarme Un ratito nomás pasaba por aquí, papi Vine a pedir un favor, claro, claro, mijo Dime, ¿qué me precio unos doscientos dolaritos para pagar el adiento? Es que estoy sin trabajo, papi ¡Vamos! 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 Este corazón nunca hizo tonto ¡Vamos! 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 Recuerdo el día en que te conocí Sentí muchas ganas de saber más de ti Recuerdo el día en que te conocí Recuerdo el día en que te conocí Yo a ti te entregué Mi fiel corazón Digo, te quiero a ti Este DJ Este DJ Este DJ Zica, cap, cap Zica, meia